Hola, ahora vamos a preparar una mezcla para sistema inmune. Les aclaro, esto va a ser preparado para un niño, una mezcla preparada para un niño, en este caso de unos 10 a 12 años, según la cantidad de las cuotas. Recuerden que tenemos que utilizar la tabla de dilución, en este caso es muy importante. En este caso vamos a utilizar de limón, unas 4 goticas, de Meleleuco Tea Tree, igual, unas 4 gotas. De Ongar, si le voy a echar unas 6 gotas. Y Frankincense en incienso, 4 gotitas. Vamos a rellenar nuestro rolón con aceite fraccionado de coco. Pueden utilizar cualquier aceite portador que ustedes tengan, en este caso yo prefiero el aceite de coco fraccionado, ya que no tiene ningún olor adicional. Como un aceite de oliva, un aceite de almendra. Recuerden, no llenar hasta el tope porque se puede derramar. Listo mi tarjeta. Listo. Mezclamos. Esta mezcla se la van a aplicar al niño en la planta del pie y en la parte de la espina dorsal, en la parte baja de la espina dorsal. En las mañanas y en la noche. Y va a estar protegido. Gracias.